Dice que me cuesta respirar, ¿o será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación, no cante llanto, no cante llanto, mi corazón. ¡Bienvenidos de regreso al bloque número 5, Faculionti, nuestro bloque final! Estoy re triste, loco, estoy re triste, esperemos que sea el bloque final. ¿Cuántos locos más querés tener? Viniste hace dos programas y ya estás cambiando todo. Acá es así, las cosas cuando una llega cambian. Y tenemos acá a una invitada primero que no se puede poner un auricular, y a Guille. A Guille, que ya la gente la conoce porque comenta mucho en YouTube, se pelea mucho con la gente. Le encanta pelearse con la gente, y del otro lado tenemos en cuenta que es todo lo contrario, no aparece, es Batman en la oscuridad. No le cerquemos la cara, Juan. Y ayer fue su cumpleaños, Juan. Muchas gracias. Que los cumplas feliz, 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 que los cumplas feliz. Feliz cumple, Juan. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Espero que la hayas pasado re bien. Ya empezaba con re bien. Ah, que se te cumplan dos tus deseos. Sí, sí, muy lindo, muy lindo todo. Pero tenemos un juego, por algo las invitamos acá. Tenemos un juego que ya lo presentamos en el programa pasado, no vamos a ocupar tiempo en presentarlo ahora, porque no, no tiene sentido. Se llama Hola Juliana, le pusimos ese nombre. Hola Juliana. Es un misterio porque se llama así. Sí, exactamente. Es como el nombre de Maluma, un misterio total. ¿Hay un quilombo de ruido o soy yo sola? Sí, yo no entiendo un carajo. No sé si se escuchará el aire, pero yo escucho ruidos por todos lados, gente hablando ahí, gente rompiendo la cuarentena. Es mi cumpleaños, ¿ok? Ah, bueno, está bien. Yo me doy esos permisos. Ahí están quejándose en el chat de que les cortamos alto temardo. Les cuento a la gente que todas las listas de reproducción de todos los programas. Calle Cultura, está rompiendo la cuarentena. De todos los programas de Guille Lobitos, están en nuestro canal, y las pueden ver en cualquier momento. Esta lista particular de hoy tiene como 30 temas que sacamos del baúl de los recuerdos maravillosos. Así que pueden ir a buscarlos. Básicamente, para recordar lo que es el juego, son preguntas y respuestas. Les preguntamos cinco cosas de X categoría, y nos tienen que responder. Esto es por grupos. Vamos a hacer Wanda y yo contra Guille y Juli. El grupo del bien contra el grupo del mal. ¿Qué vos qué? Nosotros somos Gryffindor y ellas son Slytherin, claramente. No, querido. Claramente yo soy Hufflepuff. Disculpame. Vale, dale. Hufflepuff, ¿no? Me cagaste, me cagaste mucho del juego pasado, con ese fanática de Harry Potter le dijo Dubi, porque se creía con doble O, supuestamente es con doble B. Yo estaba muy convencida encima. No, sí, me cagaste como los mejores. Bueno, arranquemos este juego. ¿Quién arranca, Juli? ¿Vos elegís? Porque es tu persona, Juliana. Yo creo que vamos a arrancar. Pacu, vos vas a arrancar haciéndonos una pregunta al equipo del bien. Al equipo de Slytherin. Bueno, arrancamos con Guille, con la invitada. Estamos para, tenemos, tomamos el tiempo, lo tomo yo, así nadie me caga, porque ya me cagaron la otra vez. ¿Dónde mire? Yo la puedo hacer, yo la puedo hacer, Pacu. Dale, vos anda armándola. Obviamente, obviamente apreté la calculadora. Lo tengo acá, Pacu. Vos mándale. Bueno, listo. Guille, entonces, 15 segundos. Si te pasás, perdés. Tienes que decirme. Bien, podés usar un nombre nomás, podés usar una referencia, porque te voy a pedir nombres de gente. Podés usar la referencia que quieras, no tiene que ser nombre y apellido exacto. Ah, bien. Cinco famosos colorados. En 15 segundos ya. Bueno, Ron Weasley. Ay, carajo. Julia Roberts, creo. No estoy segura. Un poco polémico. Me dijo que fueran naturales. Dale, dale. Claro. Se terminó. Ay, carajo. Era muy difícil. Tenés el cantante de tu mejor amiga ahí. Te va a querer matar cuando... Sí, sí, seguramente. Bueno. Ahí nos están escuchando cosas. Juli, vos tenés que hacer alguna pregunta. Bueno, yo le voy a preguntar a Wanda, que me han tirado data ahí para ver por dónde podía ir. Wanda, a ver, ahí estamos. Activá, si querés, tu micrófono. Yo te voy a preguntar, en 15 segundos, Wanda, por favor, nombrame cinco youtubers españoles, empezando ya. Españoles. Pará, ¿qué es esa pregunta? Pará, ¿cómo es que tú eres español? Bueno, bueno, pará. Bueno, cancelado, cancelado. Pierdo mi tiempo, pero no tanto, ¿ok? Bueno, loco. Bueno. Mirá cómo nos quiso cagar. Cinco. Dale, cinco youtubers. Paro Tripar, Kevcho, Vika Suárez. Ah, nada. Hay muchos, hay muchos. Yo, ah, no. Dos. Angie Velasco. ¡Tiempo! Dejá de tirar chistes en el medio, estamos en un juego. A ganar o a morir. Esto es debido a muerte. Encima me sumo un montón, me pongo nervioso. Es verdad, los 15 segundos te limitan mucho en la mente. Tiene que ser más largo, 15 segundos. Bueno, esa es la gracia, si no ganaríamos todos. A ver, Juli. Esperá que voy a anotar los puntajes. ¿Vos ya estás anotando algo, Faculti? Obvio, cero y cero, bueno, o sea, no hay mucho que anotar, ¿no? Dale. Muy bien, Juli. Va a ser fácil. Yo puedo tirar cualquier nombre y ustedes no conocen a ninguno, o sea. Ya, lo podrías ver mentirio. Yo tengo mucha experiencia en YouTube. Bueno, después nos contás esa cosa de tu intimidad como hace culpa. Pero vamos con tu pregunta, Juli. Porque, te la voy a hacer fácil, no la pregunta que vos le hiciste a Wanda, sos una hija de puta. ¡Ey! Pará, yo en España es como uno de los más pionas. Cinco reacciones químicas en 15 segundos comenzando. Dale. Bueno. Juli, anotá bien los 15 segundos, ¿eh? Los voy a contar con... Dale, antes que me quedes sin batería. Listo. Entonces, cinco películas en las que actuó Brad Pitt comenzando ya. No tengo ni puta idea, Paco. No la puedo ayudar, ¿no? La gran estafa 1, la gran estafa 2, la gran estafa 3. Yo ya conté los 15 segundos, ¿eh? Ah, sí, ya saben. No tengo ni idea, Paco. En mi presentación del programa, Juli, te puse señores y señores mid, guerra mundial Z, bastardos sin gloria, Troya. Me debí una vez. No te presto tanta atención, Faculionti. Vamos a tomar a time en Hollywood. Pero la puta madre. Bueno, igual mejor para mí, porque yo estoy en contra de tu equipo. Bueno, a ver. Faculionti. Vamos cero. No pegamos nada. Cero a cero. La gran estafa 1, 2, la hay que empezar. Se la recomplicaron. Eso ya no se puede hacer. Es muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Che, Paco, hablando de eso, el poder de Juancho, vos lo recibiste. Sí, sí. Después lo que nos tenemos tiempo, lo hacemos. Ah, lo pateamos. No nos importa. No me decepcione, Juli, me pone caru-caru. Es que tenemos muchos bloques ahora. Si no, lo pasamos para el próximo programa, que ahí sí lo hacemos, le prometemos a los dos. Lo que pasa es que me lo dijeron hoy, así que no tuvimos tiempo de planificarlo, porque tenemos muchas cosas. Bueno, Faculionti, yo te voy a pedir cinco próceres argentinos, pero no participantes del gen argentino, ya. Mitre, Avellaneda, Saavedra, Rivadavia, y Dorrego. Perdiste, está sonando, mirá. ¿No te los cinco? Sí, pero así... Pero me cagaste. Pero me cagaste, o sea, estaban todos... Bueno, es poco tiempo para que sepas, ¿viste? Arribadavia, que fue un hijo de puta. Bueno, era lo que tenía que hacer. Vos me dijiste, ay, pedíme algo de historia. Bueno, querido. Pero yo te dije, de verdad, P, tenías 800 películas. No tengo ni puta idea de una... No miro... Bueno. Ay, Dios. Decí que ahora me puedo vengar y la voy a matar a Guille con esta pregunta. Perdiste, Facundo. Ay, no, me perdoné mucho la línea acá. Se tildó Guille, me parece. O está sonriendo hace mucho tiempo así, que no creo. O es un ser muy feliz. Sí, o estaba en el modo, el bromas, ¿viste? Sí, bueno, entonces no hagamos la pregunta de Guille, porque no me la vas a descontestar ahora. ¿Se quedó? Pasemos con la tuya, Juli. A hacerle la pregunta a Wanda. Bueno, Wanda. Esta es subjetiva y nosotros la vamos a evaluar. Estás tentado, Facundo Lienti. Yo quiero saber. Ahora, me toca a mí. Y hubiera sabido. Ahora, esta es la nueva, Juli. Tenemos que explicarla. Bueno, no, entonces... No, no, la voy a dejar para el último. Le voy a pedir a Wanda cinco canciones. Se nos fue. Ahora vuelve, ahora vuelve. Cinco canciones. ¿Queda más gratis? Empezando ya. La de Ay, Andrea, esa. Lo intenté, Wanda. Ay, no sé. Ay, las últimas. Pero no me sé de los nombres. ¡Cántate alguna! Se me quedó sin batería. Aprovechá este bache. Se quedó sin batería. Dale. Gracias, Ticho. Podríamos decir, bueno, Facu, te va a tocar llevar. Perfecto. Gran hermano nos va a tomar el timing. Porque... Lo di todo. Bueno, Facu, venimos muy perdedores. Sí, venimos muy flojos. Capaz que las preguntas son difíciles, porque tenemos muy poco tiempo. Poco tiempo. Tus preguntas fueron muy difíciles. Es verdad eso. Volvemos cinco canciones de damas gratis. Ahora me voy a vengar con Guille. Porque es medio morochita, ¿pensaste que le gustaba la cumbia? O sea, eso es muy discriminador, ¿eh? No, no. Esas son palabras que se te ocurrieron a vos, querido. Es la pinta de crota, capaz. Eh, capaz, sí, capaz. Eh, amigo. Capaz que sí. Bueno, seguimos, seguimos, entonces. Guille. Ticho está tomando el tiempo, entonces. Guille, tenés que decirme, en 15 segundos, cinco conjuros de Harry Potter. Uh, eh, a los Gomorra, eh, Wingardium, Leviosa, ¿sabes? Es Leviosa. Bueno, o sea, eh, el maleficio este, ay, cómo mierda se llama, bueno, Abadacadabra, eh, ¿te quedan dos, te quedan dos? ¡Ay, guille! Te quedaron los dos imperdonables. Sí, sí, me quedaron los dos. El Cruciatus y el otro. Cruciatus y Imperio. Imperio. Imperio, sí. Muy poco tiempo. A cero seguimos. Podemos revisar, podemos revisar, podemos revisar para el próximo programa, hacerlo de 20 segundos. 30, qué 20. Bueno, bueno, no me vengas a manejar el programa. Yo manejo el programa, yo manejo un montón de vehículos. Yo no. Así, no. Así, no. Juli. Facu Nionti. Tengo que hacer yo, ¿no? Sí, vos sos la conductora. Te voy a hacer a vos, estoy muy en una. Es particular, más no es lo que arreglamos, que es un twist que le dimos al juego, pero no tengo... Ah, bueno, pincho. Facu Nionti, te voy a pedir cinco insultos a la altura de empanada de tujo empezando ya. Cementerio de canelones, acoplado de triglicéridos, bueno, acoplado de cromosomas también, la concha puta de tu hermana, dijo Carlitos Tevez a un árbitro, y me falta uno. Dale, ya pasaron los 15 segundos. Sí, me parece que ya pasaron los 15 segundos. Muy chiste, tiene que ser 30. No, definitivamente. Sí, no, la última que se me ocurre es un saludo a tus viejos, los hermanos bojianos, que le dijo Samir a la economista ese. No lo pensé, no lo pensé. Me mataste, me mataste. En 15 segundos no se me puede, no, burro. Vos pusiste ese tiempo, Facundo. Pero a la altura de empanada de tujo, boludo, dale. Tipo, no era tan difícil de igualar eso. No, es que no tengo eso. Yo tengo todos insultos que se meten con tu capacidad mental. O bueno, esos que le decían a Pablo Carroza que es un cementerio de canelones. No, eso lo dijo Andrea Rincón, cementerio de canelones. A Laura Uffal se lo merecía. El canelón es maravilloso. Bueno, entonces seguimos cero a cero. Somos un desastre. Nos queda la última pregunta. Es el tiempo. Bueno, esta no va a ser por tiempo. Esta es la última pregunta. Solamente vamos a juzgar la originalidad. Vamos a juzgar la originalidad de nosotros. Y tal vez el público, no estoy leyendo el chat de YouTube, pero lo pueden juzgar también. Me están pidiendo que me calme. Guille, tenés que decirme, acuérdate que tenés todo el tiempo para responder en lo posible que no se nos vaya el programa. Tenés que decirme tres formas novedosas para decir voy al baño. ¿Hay tiempo o no hay tiempo? No. No, no. Así que podés opinar cualquier cosa que haga referencia a ir a cagar o lo que vos vayas a hacer el baño, no sé. Bueno, una voy a despedir a uno mío del interior. Un clap. Un clap. Juliana, manténete en el programa, por favor. Un clap. Yo pienso que no estén. Un saludo al ligerito. El silencio del bloque 5 es auspiciado por... Y si querés que sea novedosa, tengo que pensarlo un poco. No, podés ser ordinaria también. Esa parte no me la dijeron. Dijiste novedosa. Dale, si te encanta. Querías hacer una columna específicamente sobre caca. Así que dale, aprovechá ahora. ¿Qué vas a decir de eso? ¿Qué vas a decir de eso? Vos imaginás, tipo, voy a hacer algo novedoso. Claro, claro. A la altura de me voy a echar un pato, que me parece fantástico. Es un orto. Porque te lo imaginás, viste, te lo imaginás cayendo y diciendo ¿Qué es ese tipo? Imagino. Hasta otro tipo te imaginas y me da miedo. Como cuando Pedro empieza a hablar. O cuando Pedro pasa cerca de un jardín de infantes también. Bueno, a Pedro espiando ahí los jardines y no precisamente a las maestras. Bueno, Aguille perdió, ya está. No, 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 pará, pará. Bueno, tiene que haberse 30 segundos. Que se te ocurra mientras le preguntamos a Wanda. Bueno, dale. Bueno, Juan, el mío es más sutil. Gracias. Si a Aguille le gusta la caca se le voy a preguntar sobre caca. No. Me parece un buen plan Facundo y en ti. Pero a mí me gustaría que esto tenga tiempo muy trucho, Facundo. Aunque sea tipo 40 segundos, que sea holgado, pero no tanto. 30 segundos. Yo inventé este bloque y lo voy a hacer como yo quiera. Bueno, te calmás porque soy tu compañera. El gato es mío y me lo garcho cuando quiera. No. Corta la bocha. corta la bocha. Juan, yo quiero saber si vos hubieras sabido que venía la pandemia, ¿qué hubieras hecho el día anterior? tres cosas. Matar a gitano ya arrancaba. Porque ahora están todos encerrados, no los pudiera buscar. Comprar alcohol. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Es mentira. ¿Qué esperan? ¿Que diga algo? Me hubiera sacado unos pasajes, me hubiera ido. Sí. No, no sé. La verdad que... Puedes decir cualquier cosa puedes decir. O sea, tenés libertad. Este programa no te funciona. Hubiera dado mi último paseo por colectivo... En el cocó hasta Cipolletti. Sentir... Ida y vuelta dos veces. En los comentarios del Chal ya están armando un mercado clandestino de dólares. Dicen que ellos hubieran comprado antes de todo este quilombo, lo cual... Es que a mí la pandemia no me paró para comprar dólares. No sé ustedes. Ricky, pon un poroto. A mí sí. Facundo, necesitamos un timer para esto. Malísimo. Bueno, listo. Ya perdieron. No, pará, pará. Se me ocurrió una. No, pará. Voy a decir una. Voy a lanzar el envuelto de restos del intestino. ¿Por qué? Se la rebuscaba tanto. No, no lo leí. No lo leí. Si tu frase es más larga que el chorete que vas a despedir, no vale. ¿En qué momento programa se fue? Tana la pija. Eh, la boca. Es un programa familiar. Yo que le quería mostrar esta emisión a mi mamá, no lo podía poder tampoco la puta madre. No, no, no. Imposible. Bueno, nos dijeron la palabra clave para saber que se nos está yendo el programa a la mierda. Tengo que hacerse yo la pregunta, Juli. Bueno, vamos a juzgar. Tratá de hacerlo rápido, ¿no? Como acá las hermanas las hermanas cheverri. Dale. Nos da muy poco tiempo, no, no. Definitivamente es eso. Nadie te dio tiempo. Bueno. Las preguntas más ambiguas son 10 horas y las más difíciles van. Es que Facu no planea bien las cosas. ¿Qué es este guión? Mentira, los quiero. Bueno, Juli, si me... Le caen el programa. El programa de mierda. ¿Para qué me invitaron? ¿Qué pasó? Bueno, tres formas de decirle a un amigo que te debe plata, Juli. ¿Que me debe plata? Sutiles. ¿Te acordás cuando... Ay, malísima soy. ¿Nunca le pagaste a un amigo? Estoy pobre... No, porque yo siempre me olvido. 100% real. Estoy pobre y... No, muy malo. ¿Cuánto de la puta madre? Pará. ¿Viste? Te pone nerviosa, Juli, ¿no? Sí. Tengo 8 billetes de 100 en la billetera y me gustaría que sean 10. ¿Por qué no me colaborás con 2? ¿No? Me perdí en la cuenta. Sí, ya. Si tu frase es más larga que la viste tu billetera. la competencia es la respuesta más larga. Soy amiga de Maxi y le gustan mucho los próceres en los billetes ¿por qué no me prestás para... Así lo puedo comprobar. Te iba a decir ¿Quién carajo es Maxi? Está viviendo en la costa, le está hablando a un lobo marino. Probablemente sea un amigo de Neuquén que me deba plata. ¡Pare, pare, Saro! Ojo para Tincho. Paga, pagame lo que me debés de aquel favor que te hice. Hijo de revista. Sobrete, pagame lo que me debés o te va a caber la muerte. O te va a visitar San la muerte. ¿Sabés qué fue? Le reto seguido al gauchito Gil yo que vos pago lo que me debo porque te vas a morir pronto. Esas son las cosas. Vengo del futuro si no me pagás vas a pasar una semana cagando dientes. Esa también es otra posible. O sea, si querés avisar. Te voy a mandar a los lobos marinos a que te muerdan los pies cuando estás durmiendo. Bueno, al final estamos cero a cero. Este juego es un desastre. Igual el objetivo del juego es reírse y eso lo estamos logrando. No, no, tiene que haber una revancha definitivamente con algo. Si yo respondo bien en teoría que no lo voy a hacer ganaría mi grupo con Wanda. Pero bueno, eso es como termina. Sabemos cómo me pongo yo bajo presión. Imagínense, Julio, riendo un final. Gracias, Caru, por eso. Yo lo que sí voy a pedir es un timer. Facundo, me chupo el huevo. Justo cuando vengo yo pedís un timer. Sí, por supuesto. No, dale, hermano. Y son las 1 de la mañana si no fue al carajo de vuelta. Bueno, yo quiero en 40 segundos, capaz que en 30 segundos, ¿no? Bueno, no sé lo que dijiste porque se me salió el auricular. Facu, si yo no te avisara que voy de visita a tu casa y caigo de sorpresa y por una cosa, tipo, no sé, tengo que ir a buscar algo a tu pieza, cinco cosas que puedo encontrar en tu cama empezando ya. El masturbador, un forro usado, a mi hermano durmiendo arriba del masturbador, a mi hermano durmiendo arriba de un forro usado. Tu hermano durmiendo cuenta con una sola. a mi hermano mirándote arriba del forro usado y por último a Felipe. Muy bien. ¡Ganamos! Este chico contestó algo. ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Lo hicimos! ¡Vamos! Bueno, no se preocupen a la audiencia le cuento que yo voy a gestionar el próximo, yo le voy a poner las reglas a Facundo Yonti porque evidentemente con sus reglas yo termino. Pero mirá, mirá la guilla que estaba re feliz con mis reglas. Se la había entitado otra vez. Me quedé el último. Siempre la agarramos sonriente. Siempre la agarramos sonriente cuando se le entila. Está re feliz ella. Sí, y después síganla en Twitter y van a ver que es una persona muy feliz. Todas cosas positivas, tuitea. La verdad que sí, te dan ganas de seguir viviendo. Te dan ganas de seguir viviendo en esta vida maravillosa. Es como escuchar una canción de Diego Torres que te llena de felicidad. De color esperanza. Exactamente. La vida es una maravilla. Me faltó una que se me ocurrió en el medio pero bueno, ya está, ok, ya hemos perdido. Voy a descargar a mi amigo El Maduro. Era buena, ¿verdad? De todos modos creo que nadie superó. ¿Cómo era? Coso de Canelones. ¿Cómo era? Cementerio de Canelones. Cementerio de Canelones. Cementerio de Canelones. Hubiera tirado el tuit ese de Mariana Nanis de Yanina en la Torre que sos una terrible puta y tu marido un terrible cornudo que no te acordás cuando mi hermano te llenaba el culo de leche. Es fantástico. Tenías que frenar como 30 segundos antes de terminar este tuit. A ver, si voy a decir el tuit lo voy a decir entero. No voy a quedarme por la mitad. Son las 1 de la mañana. Nos están escuchando todos pervertidos. Me imagino a todos acosadores mirando este programa con la luz apagada, ¿viste? No hay forma de que otro tipo de personas nos esté escuchando así que nadie se va a ofender por esto. Mis amigas no son eso. ¿Qué amiga? Disculpame, querida. Agustina, Suyay, Vicky, diría. Vicky nos está escuchando. Le mando un saludo a Vicky. La única cordobesa que no odio. Bueno. Facu. Yo opino que haya revancha. Puede ser. Podemos hacer una revancha con reglas más claras. Sí, las voy a gestionar yo. ¿Lo les ganamos? mis amiguitos que me están escuchando, me hacen el aguante. Vamos al sorteo, entonces. Vamos a hacer el sorteo. ¿Qué estamos sorteando, Juli? Que yo no me acuerdo. Estamos sorteando como primer premio una tarta de ricota y como segundo premio un señor lemon pie de la gente de Dulce Sol. Y ahí tenemos el sorteo en pantalla con todas las premios. ¿Primer ganador? ¿Chay Yamila? ¿Puede ser? Sí. Sí, señor. ¿Qué será, no? La tarta de ricota. ¿Chay Yamila? Vamos a leer con un comentario del chat. Lo siento. Noe Reyes se ganó el lemon pie. Fiel oyente en teoría de este programa porque nos describe mucho. Felicitaciones a ellas. Gracias por hacernos el aguante. Ahí preguntan de quién es la ricota en el chat. ¿Quién fue? Seguro fue Suyay que le encanta hacer esos comentarios. No la vamos a traer a este programa a esa vieja pervertida. No, Jere González. Fue pobre Suyay dejá de infamarla. Yo quería agradecerles a todos los espectadores que nos bancaron el día de hoy. Ya estamos cerrando nuestro programa con un final. Nuestro programa número 10, Facu. Ha sido un final por lo menos particular. Nunca me imaginé que nuestro programa desde el primer programa iba a mutar a esto. La verdad que yo pensaba hacer algo serio en el gen argentino durante todos los programas todos vestidos de gala a debatir cosas interesantes y terminó en esto hablando de formas de decir voy a cagar. Elegiste a mí de co-conductora. Claro. El señor René Favaloro estaría orgulloso de este programa. Y otra vez nos fuimos después de la una de la mañana era previsible porque... Lo intentamos. Nos vieron que estuvimos a las chapas pero bueno lo intentamos. Gracias por quedarte porque son una bocha bancándonos. Los que eran alumnos que me están escuchando. A la mejor profesión que ahí decían perdón por esto. Wanda está hablando sola no le prestema atención silenciála. Cuando llega a esta hora llega a esta hora y Wanda ya habla sola se cree que es youtuber que tiene alumnos ahí. no sé qué pasa en esa casa escucha ruidos raros a la madrugada ruidos de muebles moviéndose vaya a uno saber para hablar para... No muere Guille al aire. Sí. Se nos va Guille se cumple sus sueños y se nos muere al aire. Si hay una forma que Guille buscaba para morirse era al aire y de risa. Muy bien. La felicitamos porque lo logró. Wanda sigue hablando sola Wanda sigue en Narnia La verdad era todo lo que esperábamos este programa no esperaba esto para un programa que se transforme en esta aberración del programa pero nos reímos y es lo importante que hay un pequeño reído. Mirá que me he reído mucho al aire pero nunca como en este último bloque del décimo programa. Chicas, ¿cómo la pasaron? Re bien. Me hubiera gustado ganar, ¿no? Pero bueno. Mal. Perdón por decirlo. Bueno, Wanda lo bueno es que Wanda tiene para el chat para el programa o para la música un uso de un poder para el programa que viene. Lo juntamos con mi hermana y el de Juancho que no nos pudimos hacer este programa porque estamos hasta las bolas pero se lo juntamos a Wanda para ver. Pero lo vamos a hacer. Sí. El programa que viene viene picante porque bueno estamos a merced de las personas que vayan ganando el juego del último bloque por lo cual puede ser que más es bastante probable. Maxi dice me encantan estos programas sin decencia ni respeto por el prójimo eso era lo que intentábamos al final alguien nos reconoce eso es lo que queremos. Así que bueno vamos a darle un cierre a este programa tan hermoso que hemos tenido casi tres horas de programa muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron porque fuimos un montón durante este décimo programa realmente trabajamos mucho ¿Qué hacen 25 enfermos mirando este programa? Los queremos Vamos No No vamos a leer eso al aire Facultad de Dios y Contenet No me cae muy bien ese Ramiro Castro tengo que decirlo ¿no? Bueno Está tirando comentarios muy sutiles Sí el alumno creo que es imaginario Es un team Bueno Nos vamos entonces Lo que quería decir Sí Voy a intentar cerrar este programa voy a sacar el auricular la puta madre Les quería agradecer a toda la audiencia que se quedó con nosotros a todo el equipo que nos está acompañando hace 10 programas y aunque no parezca trabajamos realmente mucho para que cosas como estas salgan al aire podemos mejorar No lo digas Decí que todo esto es improvisado Podemos mejorar sí claro que sí tenemos un montón de reuniones de producción en la semana y sale esto imagínense si no la hiciéramos tremendo Así que nada agradecerle mucho al equipo al staff de toda la gente que sale al aire a Gran Hermano que es el mejor del universo porque nos ayuda a salir al aire sin él no podríamos salir a pesar de que Pabu se cree que es el One en realidad es Tincho Obviamente es Tincho Maxi y después vengo yo ahí la santísima trinidad de la casa está en desorden hasta Wanda también que nos hizo el logo y sin ella hubiéramos hecho un muñequito así con palitos una cabecita y dos palitos gracias Wanda por todo y feliz cumpleaños y no se olviden de ir a Bajcara en Instagram Sí, sigan a Bajcara y eso podemos hacer vamos a nombrar a todos nuestros auspiciantes que nos están bancando desde ¿Qué? Nos termina más este programa loco gracias a todos por regalarnos premios para la gente que nos sigue y que nos acompaña son las más gracias Faculenti por hacer el RICU en todos los programas y ya está queda la rodada Soy especialista en eso Pregúntan del Aster por ahí y veo Vamos en Aster niña hablamos de eso Juli No sé si alguien quiere tener Aster que lo diga en el chat y armamos uno ya fue vamos con eso Paculenti no te vayas porque a la gente te digo que no se vayan porque tenemos un video para despedirnos Ah, de verdad teníamos ese video Bueno, listo no se vayan que dicen miren este video que está buenísimo es un resumen de estos 10 programas lo armé yo así que va a estar buenísimo obviamente Pasamos el link del Aster ahora en el chat No se vayan a miren el video Tengo un moco acá Listo Terminó Listo Quédense miren este video y después vayanse a dormir Muchas gracias Muchas gracias por la buena onda Wanda, Guille y Juli Adiós ¿Qué hizo cada uno de los participantes durante los 10 programas? Gracias por el aguante Facu se dedicó a lo de siempre decir ganzadas Me dicen el 299 pesos ¿Por qué? Casi 3 gambas No, no puedo por eso De vuelta Tomamos como que es una mierda porque creemos que la amistad es importante y no lo es en realidad es una mierda estamos obligados a tener amigos porque así nos lo demanda la sociedad no tendríamos que tener amigos la gente vive bien sola el hombre vivió solo durante millones de años muchos más años de los que estamos viviendo entre amigos y siempre la pasó bien y así evolucionó ¿Hace cuánto tenemos amigos y no evolucionamos una mierda? Una mierda Juli no sabemos bien Kupa se dedicó a exponerse Esa es la esa es la iniciativa Claro Este en este caso se abrocha abajo no es mío y lo digo de verdad porque creo que no es capaz que iba a pasar de ya Harry nos trajo alegría Me llegó ese dato tuyo Debe ser horrible y cierto pero no sé qué estás hablando ¿Qué dice? Expresión de asombro Joder básicamente ¿Podemos usarlo en una frase Harry? ¡Joder! ¡No sabía que tenías 14! Por ejemplo Es muy fácil ser hombre me hace en cualquier lugar no te duele la panza no te sangran los huecos o sea no tenés como un montón Activista fundamental del club Primo Segundos no es incesto lo defenderemos con las armas Maxi fue el encargado de las observaciones elocuentes La cara de paraguayo que tiene ya lo exente de cualquier concurso que pueda aspirar para ser argentino en ese sentido me parece que no no corre y Nico vino a asustarnos con teorías que nunca imaginábamos que podían suceder Exactamente la columna del día de hoy es el plan que tienen las palomas para conquistar el universo para conquistar el mundo Pedro no aportó nada de nada ¿Y cómo vas a hacer radical la concha de tu hermana? Esperemos que las nuevas panelistas se queden mucho más tiempo que Jupa gracias por estos 10 programas